qué tal gente muy buenas tardes gente gente del empire games buenas tardes buenos días buenas noches donde te encuentres a ver a ver a ver a ver qué ha pasado hoy día había pasado cosas medio que no pasan hace tiempo como un gatito te puedo dar me metí un trastón ya que es un trastado para que no lo saben es un lugar en donde se habla pura basura 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 en este caso sería un trastón de discos son muy comunes yo estoy en dos nada más permanezco ahí pero esos son trastos de inglés nada más de la inglesa ya el trastón latino había entrado hace tiempo luego había salido luego volví a regresar y bueno hoy día nuevamente entré para ver unas huevadas ahí que la verdad no no sé si merece ser mencionadas algunas cosas ya pero me doy cuenta avisa que que me doy cuenta que hay gente de hace años o sea hace más de un año dos años que están viendo estos vídeos a ver mis vídeos de youtube solamente solamente o sea para ver a ver qué cómo se le puede decir no para joder nada más así de simple ya y esa gente ya sé quiénes son y estoy haciendo una especie de que te digo que te puedo decir amiguito mitad una especie de estrategia una especie estrategia no es una funda si no estoy haciendo otra cosa más que te puedo decir mucho más inteligente ya un poco más elaborada algo así ya no es no es una ni nada porque yo recuerdo que y la gente que ya tiene años acá bueno no sé si años si no lleva siguiendo el canal este canal también empezó no sea como algunos youtubers y no me justifico no quiero justificar me la verdad o sea porque yo lo que hice al inicio fue fundar pero o sea yo te voy a fundar así sin argumentos sin nada yo te voy a fundar pero algo con argumentos obviamente si está bien justificado la funda vale si no nos sirve nada o sea si de la nada tú piensas a tirar a tirar mierda pasa nada loco no pasa absolutamente nada bueno entonces como este mi canal yo puedo hablar lo que yo deseo lo que yo quiera solamente bueno en este caso quería darte esa información nada más para que tú la tengas en consideración pero normalmente lo que hago es simplemente te trato bien o sea me intento tratarte bien acá porque tú estás aquí viendo los vídeos dándola eso está suscrito y toda la vaina no te comparto así experiencia de tres años ya casi tres años van a ser lo que te voy a dar estos consejos tips o seas que te digo mira que venga a decir sabe que lo que tú haces no sirve nada es un imbécil que vemos de su mamús que me muestre sus sus silvers y de simple mano o sea yo te comparto lo que yo sé y algo muy importante es que ha habido un comentario que está en espera todavía de ser activado para que pueda verse en el cual alguien ya adivinó ya un truquito de cómo hacerlo como me hago o sea no te puedo decir algo millones así así de simple así de fácil ya muy fácil alguien ya lo adivinó solamente que no voy a poner su comentario muy probablemente quizás después de vídeo al siguiente pero yo dije que primero el canal que ya los mis suscriptores y recién 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 lo colocó pero básicamente lo que en este vídeo voy a hacer es narrarte algunas secuencias de las nieblas ya de vídeos así recopilados que ya lo había hecho solo que el audio se fue el diablo y nuevamente tengo que hacerlo ya quédate quédate ver el vídeo como lo narro ya hay una parte muy muy interesante como es que yo viendo 5.2 le hago el padre o le hago la pelea a un 8.4 un 8.4 gente y tiene que regrese tiene que vaciar todavía el tipo que streamer ha vacío de tweets ni idea parece que ha sido streamer no sé quién ha sido exactamente y que otras cosas más y ahí pelea saliendo cofres oros y toda esa vaina ya pero antes yo quería darte esta pequeña introducción para que tengas una idea de este canal acá yo te doy la información tú ya ves que lo que haces con esa información tú toma las decisiones amiguito amiguita ya de la economía y toda la vaina algunos me ha dicho que si le ha servido todo a canto cheque bien que bien que te haya servido me alegro me alegro que te haya servido la información que te he dado entonces creo que a ver si digo algo más quizás sea el último pero bien voy a empezar a narrarte el vídeo ya entonces continuamos muy bien entonces aquí empezamos esta zona amarilla mira aquí zona amarilla en una de esas huevadas que se llaman no sé de cinderela no sé qué huevada candileja candileja no sé qué huevada le pone el nombre ni idea verdad ustedes ya saben que no me no me complico la vaina mira zona amarilla y lo tiene una capa de caer león tier 8 eso es lo que quería decir aquí lo que estoy haciendo encuentro una arañita con dobles espadas aquí tengo le pego a la arañita mira lo que va a suceder ahorita viene nuevo y yo había debía haberlo teo rápido pero como yo no utilizo macros no como otra gente que usa macros y no te a veces y luego terminan banear sus cuentas porque yo le pongo ahí le colocó su nombre reportar baneada ya no lo veo por ejemplo algunas son dos huevones que están lo que ando en facciones y no están y por qué ni idea pobrecitos ya no están ya que habrá pasado seguro estamos utilizando macros pues muy probablemente mirar que viene intenta acá yo la calle porque estaba viendo el mapa y él tenía el cooldown pues tenéis un sube doble que te que te ha quedado bien lo que me queda a mí hacer es escapar nada nada más pelearle no voy a ganarle nada yo la calle bueno estaba recién así empezando las nieblas jugando este vídeo creo que la recopilación viene de hace tres cuatro meses porque ahí estoy con 90 millones y millones nada más con el que se creó hacer esa vaina los vídeos y empiezo así animarme recién a subir más vídeos ya que estoy con una chita no todos estos vídeos normalmente lo que empiezo ya a darte información quizás importante quizás digo quizá porque quizás no puede ser importante si es que tú ya tienes tiempo o sea jugando el juego o sea normalmente lo que hago aquí es para nuevitos y toda la vaina o sea si tú ya tienes tiempo con el albion o sea quizás muy probablemente acá no te va a ayudar absolutamente nada bueno que más bueno acá tengo una chita intentó matarlo se empieza a correr una ratita porque tiene un sed así medio yo pues sé por qué no voy 8 4 8 3 a la niebla que yo sé que cuando me me den duelo con un huevón 8 4 8 3 y yo esté ganando o esté a punto de matarme también el otro otro huevón va a venir una rata maldita así como ésta 5.2 no sé con 4 puntos planos en 4.1 me va a matar por eso no voy a ser yo prefiero irme 5.2 con sobrecarga y prefiero la verdad prefiero ir así a estar arriesgando me quito la que elijo a su madre a lo mate yo yo prefiero es así aunque lo máximo que te podría ir quizás sea 8 1 o sea uno dirá nada que tacaño eres tienes muchos millones también te causas un millón de yo quiero hacerlo de esa manera yo lo que tengo los del cibre que tengo yo estoy pensando estoy pensando ahorita comprarme un año decir de de premium ya comprarme un año de premium o no sé qué otra cosa más podría ser todo con eso ya tengo 400 millones ahorita 416 millones en estos momentos siendo 8 de julio 2023 probablemente este vídeo lo estás viendo hoy día sí hoy día creo que sí lo vas a ver ya y acá bueno estoy agarrando los que son estas huevadas horroes creo bolitas no sé qué huevadas de verdad o sea pues a jalar y estoy utilizando aquí el arma uno de los bastones este bastón de fuego de fuego que tira esa bola una bola que rueda o sea yo te digo mira y ahorita podría entrar y ver el nombre pero yo me complico bastón de fuego que tira la bola de magma que rueda listo se acabó tanta vaina mira y empiezo así a jugar 5.2 sobrecargados siempre me sobrecargo cuando eran y centro la niebla 5.2 porque porque ya sé que viene un huevón 8.4 8.3 y lo que vas a ver a continuación es algo que a mí me pasa o sea me ha pasado lo que vas a ver es este duelo no o si no viene una talla de me mata ya lo que hago o sea si alguien si viene alguien en 1 versus 1 y tenemos ambos el mismo ip y me gana me gana una pelea justa ya yo copio la build que ese huevón me mato así simple y así voy hasta aquí no sé porque una muy le puede ganar a otra luego ésta le puede ganar no se tiene su ventaja con ventajas y desventajas como obviamente cualquier build contra otra will ya no pero normalmente agarro la me copio la build del huevón que que me mata mira acá por ejemplo estoy con la de este martillo gran martillo lo que se llama ya el arma preferida de africano creo que estoy también 5.2 5.262 estoy no recuerdo verdad y estoy intentando matar este huevón pero qué pasa mira se queda esa daga ya se desmontó el desgraciado maldito pa joder nada más en lugar el idiota de irse contra contra el largo badón a quien ataca me quiere matar a mí me vas a poder de idiota yo puedo le puedo acá yo escapé pero bueno lo sigo lo sigo correteando el idiota ya escapó se se cura bien viene mira mira la daga de mierda joder viene ya listo chao mano no te voy a pelear así tampoco empiezo a moverme la b doble y la e de esas armas mira tiene doble que te digo arrastradera puede llamarle no un nombre así no y ya entonces tengo mejor movilidad incluso incluso que la daga ya viene el badón a jugar ojalá que el badón lo haya matado creo que sí lo mató en este vídeo acá está a punto de matar a headshot mister shako es el streamer se llama no lo tiene nada más el tipo me vio ni bien me vio y se y se suicidó no sea no espero que yo lo matara y ahí se estaba dando duelo con otro maldiciones que no maldito no sé y yo me voy el otro tipo mira que estaba de montar que pensó que quería hacerme no sé yo no quería pelearle menos a otro lado no sé qué no porque es un mapa normal de las nieblas y así gente entonces me hacen entre duelos y luego viene alguien y lo lutea cosa que lo que ahorita me pasó a mí pero más 83 es 88 planos quedaron práctica y quedó en knockout y yo lo encontré y ya pues esta es otra arañita puede pasar puede pasar hay un tipo un youtuber también que tiene miles de vistas a un virus o vídeos en el que el desgraciado mata a 284 283 creo que mata cuando se estaban dando el duelo esos dos increíbles o sea se lo tiene cuatro millones 30 millones 20 millones creíble no gracias cosita yo no voy a arriesgarme ni te voy a dar a la satisfacción de verme morir así la verdad 81 lo máximo quería no voy a ir otro 83 84 ni canal ni por más que me duele me pudren silver como tengo ahorita tanto miedo nada loco ese silver es sagrado para seguir subiendo specs o no ser reservas no tener ahí podría estar crafteando bastantes cosas pero digo no gracias porque tienes que invertir tiempo en lo que se crafteó si quieres craftear de noche o h q se invierte demasiado tiempo yo por ejemplo a mí lo que me gusta actualmente mi gremio del crimen que esto es una cta es mandatorias porque hay buen contenido hace una un par de horas le ganamos a escalation le ganamos escalation y otra alianza más ppp for you creo que se llamaba 41 sería pipí no pipí for you no sé qué miércoles era no sé la verdad y también nosotros le ganamos siendo bueno y luego vino escalation intentar ratearnos del castillo porque lo estaba haciendo de hacer otros dos mapas eso fue que era un ravine el mapa donde peleamos ravine pero de martlo porque fue ahí no se fue en otro la verdad no me acuerdo pero le acabamos de ganar increíblemente nosotros éramos 130 y algo creo escalation era 100 y le ganamos lastimosamente yo me morí me agarró la bomba en una parte porque yo estoy de de juradores y la vida me agarra con 80 por ciento de vida ya no puede sobrevivir no los idiotas de mierda algunos diciendo por ejemplo no a no que que para eso están los healers no o sea no sé yo lo que yo normalmente es que por ejemplo por ejemplo lo digo no dijo necesariamente tal persona es que si alguien alguien jodea no sé qué te digo no se tiene que por lo menos estar un poco un poco un poquito más de tiempo esperar a que tu gente o sea tus parties no se estén esté bien con máxima vida y recién pushar porque si te lanzas a lo loco no sé no sé loco no no es muy probable que no no la ganes ya no es muy probable que no la ganes entonces tiene que tener en consideración acá bien me acaben en la pelea 8.4 yo te sigo narrando lo de la escalation y aún ni siquiera veo la abuela yo estoy sobrecargado ya hay la que tiene el mar el mudo la tiro de la bolita de magma mira mira cuánto le bajo mira cuánta vía le bajo ese huevón uno más uno más luego recién ahí monto creo y recién veo subir voy a montar no sabía que ser 184 en ese momento ahí era monto ahí está ahora sí recién lo veo vamos a ver 8.4 que es primer habrá sido le hice el pare un puto 8.4 yo estando con una build 5.2 sobrecargado ya yo le digo atrás obviamente yo ustedes ya saben que una vez yo recuerdo en unos reportes yo dije que para mí estos streamers no que se van 8 3 8 4 o sea van así porque no tienen manos pues así de simple no tienen manos y requieren un ip más alto para ganar no si te vas 8 1 8 plano normal 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 no te voy a decir nada pero yo ya tengo mi opinión de esa gente que sea full 8 3 siempre y para matando o sea eso te causa gracia a ti o sea en serio te causa gracia a mí lo que me causaría gracia es que luego tu yéndote 8 4 8 3 te maten a eso me causaría gracia y bueno bueno acá se sigo saliendo y 7 sobre el ciberio también por ti pete sobre el siguiente cosa arregla tus hijos regala tu regala fama pvp a la gente que buena gente eres carajo me decía que éste me está siguiendo que es este hueón un badón creo que es un barón un arco de guerra no sé qué será la verdad intento llevarme el oro pero creo que me gana es más jodido de verdad jugarle a un si es un badón no jugarle un badón con ese ese fueguito qué sueño tengo gente qué sueño tengo sé qué más luego de estado terminó hacerte este vídeo cuando le queda son 27 mil 30 minutos nada más 30 minutos más la introducción 33 minutos lo que se quiere eliminar este vídeo de las nieblas después es quizá vuelve a entrar a las niñas porque ahora no estoy entrando ya te dije ya una de la forma de hacerlos tu puntito del cofre de conquistadores que tu mismo gremio nada más metes orbes ayudas más seas con ellos no seas una rata solamente sale para agarrar el orden o sema yo te quitaría en una pero estás así de rata a menos que sea lo hayas aportado de una manera no sé que beneficia al resto porque la gente que una cosa es la gente que habla y hace ya normal te acepto te puedo aceptar así crítica te puedo aceptar así no sé las mierdas que pueda tirar esta gente ya pero otra cosa es la gente que tira mierda pero no hace ni mierda que lo peor huevo es lo peor huevo y si lo hace lo hace y lo sigue haciendo más y lo sigue haciendo mal y lo sigue haciendo mal ya bueno sigo acá llevando por eso es que yo digo también o sea la opinión de o sea mi opinión es así de simple mira para mí yo lo vuelvo a repetir acá no tengo no tengo pelos en la lengua yo lo digo para mí solamente el 98 por ciento de los peruanos me cae bien yo soy peruano ojo yo soy bien peruano pero solamente en el sentido de que el 98% me cae bien y yo dije y lo vuelvo a repetir acá el 50% votó por pedro castillo tú crees que me cae bien esa gente yo tengo familiares incluso que votaron por ese huevón no pasa nada yo yo tuve un huevo problema con familiares amigos colegas del trabajo también tuve tuve problemas cuando votaron por eso por ese huevo qué más hay del 50% otro porcentaje que está dentro de ese 98 que no me cae bien la gente que arroja basura en la calle loco por ejemplo hace un paro de días tres días creo que me fui al centro de lima a dar una vuelta y como el padre con su hijo ahí caminando los huevones el hijo que tendrá que 20 años 17 años no sé un idiota lo que hace es tirar la basura el padre no sé ni mierda esa es la es la cultura carajo que asco en arequipa muy difícil que veas eso yo soy arequipeño yo soy de arequipa carajo y acá me acabo de matar una un huevadita ya entonces es muy difícil que en arequipa veas eso a menos que no sé yo te hablo o sea yo cuando yo la educación que tuve básicamente es de mi parte de mis tíos básicamente o sea porque mi viejo sea su forma de ser no tipo tipo militar así toda la huevada como que no encaja y es así mano esa es la verdad mano o sea la gran mayoría no todos obviamente no se generaliza pero las instituciones instituciones militares son instituciones castrense y ahí o sea tú por ejemplo si el coronel el comandante te dice hoy vamos cadete soldado vamos a tomarnos algo que yo te voy a decir que no huevón al comandante algo al coronel huevón tan loco y es lo que me explicaba mi viejo pues que mi viejo es antiterrorista huevón luchó en el braen en los años 90 ya está retirado mi viejo y toda la huevada pero o sea la parte de educación que que más me importó a mí fue la que me dio uno de mis tíos que en una sabe que esta gente de mierda así de simple gente de mierda la por ejemplo la esa que te bota la basura esa que por ejemplo no sé en grupito puntas y son bacanes pero 11 11 en la vida real nada y mi abuelo también mi abuelo por parte también de mi viejo también me gustó esa enseñanza estoy entrando acá lo que son las esas son las dos no igual que se van a rando loco te sigo narrando una de las cosas que mi abuelo me dijo fue que o sea ese huevo a mi abuelo y normal yo no soy tanto de ahí al abuelo si hay que respetarlo a 100% entonces a mi abuelo cuando en su juventud recuerdo que también era militar también o sea me dimos de gente de militares policía tengo bueno la cosa cuando él lo buscaba y se peleaba él nos contaba no que en grupos y carajo le le podía pegar luego se lo que hacía mi abuelo uno por uno huevo voy a buscar a la casa a su cada una de sus casas y le sacaban la mierda le huevo lo reventado hablando de que año año 60 serán años 70 no esas épocas puta que bacán así nomás entonces nada yo yo pienso que debería ser así también o sea que por ejemplo no hay grupitos y trata de uno a mí cuando te dicen hoy ya dame tu dirección donde vives vamos a encontrarnos a que me aplaza plaza norte no dicen nada se quedan calladitos así debe ser nada no solamente la tecla tec teclero huevón hay un huevo de gente acá en los videojuegos que voy a leer creo en los reportes huevo de gente pero bueno mira acá se sigue una rama de lo que son las estas dumpios no y sigo haciendo no estas está huelvaditas pero dando vueltas le aumentó la velocidad por cuatro y acá es por por esto fue que no no lo estoy poniendo ahorita a rehacer esta vaina con información un poco también de que podría ser reporte no reporte en las nieblas esto va a ser reporte número uno de las nieblas ya creo que voy a también empezar nuevamente así y si es que hago nuevamente las nieblas va a ser así o sea varios videos secuencias de videos en un solo video ya narrándote así también cositas cositas así del entorno la vida real y bueno que más hablarte que te hable detrás todo esa gente que la verdad es increíble la verdad es increíble pobrecito un límite límite por ejemplo dejó de existir mano por lo mismo que yo lo sé por qué porque el im net está ahorita desapareció porque no hay callers que no hay callers o sea porque el tal tal persona ya no calea ni nada tú crees que ha sido realmente por lo a la funda que dice no creo la verdad yo la verdad no creo yo dije simplemente así de simple sabe que mira cómo puedes tener tú darles permisos o roles a gente que está en forster link caleando a la gente del impuesto no puedo leer moderadores porque las facciones son chéveres en sí jugar facciones es muy chévere muy bacán pero a mí desde la vez que me quiquearon me quiquearon porque los moderadores de habla hispana un tal huérg que lo menciona acá me quiqueo porque me estaba defendiendo prácticamente de unos desgraciados que ya venían con su huevada de otros gremios del gremio con se llama ese gremio ghost kingdom no que es de ghost kingdom imagínate que el líder del gremio de ghost kingdom se pone arriba livenpire me hizo un vídeo se pone suscripción o sea o sea a miércoles es increíble la verdad este es increíble y viene sus amiguitos así de ghost kingdom y con toda su huevada y entonces bueno bueno es lo que lo que te lo que lo que podría decir lo de ellos no entonces nada me quiquearon y yo a mí es algo simple brother es algo simple así debe ser en la gran mayoría de veces no todas a ti que quedan de un gremio mano tú ya tienes ninguna responsabilidad ni nada que guardar ninguna regla que hacer con ese gremio así de simple y un idiota de mierda así de simple voy a decir un idiota de mierda en mi gremio que estoy actualmente ya peruano también que vergüenza ya que lo que me dice no o sea como te pones a afundar o hablar mierdas de tus gremios pasados o sea mira yo ahorita el líder actual de mi gremio se llama zunkla con ese huevón yo le dije hoy mira sabes que un sí juega de esta manera juega así 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 tú por ejemplo si le matas a su bomba blacklist ya perdió esa pelea o lo matas a usi o lo matas a su un estado ustedes a dos opciones nada más yo lo que le dije y le dije sea porque lo hay le dije todavía o sea porque lo hago porque yo no quiero estar perdiendo cada rato blacklist ya había ganado distopio unas dos tres veces la última vez le ganamos y de esa vez hasta donde se no no sé dónde que ha pasado con ellos porque camote seguirá vivo creo que se ha desintegrado no se me causa los sentados ya lo he visto en otro en otro gremio no sé qué hueva ya y así entonces yo tengo información para que ya sea el tuve el beneficio colectivo del gremio o el beneficio propio así es simple mando mientras yo esté serén y que ya no esté mano preocupa por eso trata 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 bien a la gente en general en general entonces esta es lo que te estoy diciendo viene en la colación una cotación lo que es la la pensión del trastorno que la verdad lo que hice fue desactivar todas las notificaciones hable un ratito ya se distraieron se rieron todos que sigan hablando que sigan gastándose que crean que los leo y lo guarda el disco por ahí lo he guardado el disco y ya está bonito que crean que los sobre todo el tal caterne o sea mira si acá nosotros a nosotros o sea yo le puse la bomba atómica escalation nos hicieron mierda no matamos a nadie esto ya había sucedido hace cuando hace dos años en preludio el preludio de hace dos años no el preludio de ahora debe ser otro espero que sea otro por eso yo ahorita en el preludio de acá de él ve el ve león creo que se llama nuestra alianza no le digo nada ni le menciona si lo veo por ahí ni le digo absolutamente nada a llanes ni mierda a mí me da el pincho eso pero en el preludio ese preludio y hace un par de años ya el que estaba creando no era ya ni si no era caterne y sabe que pasó doscientas personas muertas pero en un terreno matamos a ni uno yo recuerdo huipiados ya yo le hice su jugo no obviamente sabe que con un chaval puede pasar esta huevada y así y así entonces entonces el idiota del llamado tal caterne sigue y sigue hablando le gusta le gusta la huevadita ya muy bien entonces dijo seguro el idiota creo que dijo creo no sé que vi que apuesta 100 millones a que le voy a hacer un nuevo vídeo no sé qué por ello está por inglés y la verdad vaya a calear a los de lingus.net o sea tanto 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 ese huevón ha hablado de tu gremio tu huevón tu gremio y ya está ya se cree su gremio que ponga a ser así entonces así es simple gente así como esas son esas porquerías este tipo de gente ya hay bastantes hay bastantes de alguna manera hay que hay que callarlos hay que no sé no debía haber mencionado su nombre pero bueno es como tocar caca estiércol huevo no sé qué otra cosa más decirte acá en este reporte de las nieblas no bien sea a ti te ofende por ejemplo que yo estoy hablando así otra porque hubo un comentario también que pusieron acá y no y no ha salido a ti te ofende tanto que está hablando otras personas mando entonces que sacarlo bueno ya te dije más a ti te gusta lo que es la economía quédate pero si quieres algo que te gusta quédate quédate si quieres no pero si eres un huevón así como estos huevones que ya lleva tiempo y ahí sigue con la huevada aguanta si ves que por ejemplo me entro a tu canal y reviso tu canal y reviso tus vídeos ya pues ya pues bueno la que tenerte el agua antes así de simple qué más puedo hablarme o que sigo limpiando las de heads creo que un poquito de salseo también para variar no está bien no así le dicen salseo o tiraditas no es el álbum online gente la verdad es el verdadero álbum online con su trashtag con sus discos con sus con sus colors con todo lo bueno que hoy ya le hemos ganado escalation loco lo bueno que le hemos ganado o sea no sé qué rayos habrá pasado no sé si ahora nos van a mandar ataque van a tumbar a todos los h2 no sé la verdad tener que poner los h2 ni idea la verdad espero que no dependerá de ellos y le ganamos la alianza la alianza juego muy bien vintage juega muy bien juega muy bien vintage eso es lo que puedo decir lo que puedo decir de mí ya se juega muy bien qué más a ver qué más decir de que sigo peleando no se deben en las nieblas creo que prácticamente lo he dicho todo prácticamente hecho todo como quemando estos vídeos no tengo más vídeos para quemar el vídeo por ejemplo de escalation recién va a salir no sé el próximo próximo reporte de cta no pero ustedes como ya se han dado cuenta los vídeos que son de cta casi nadie lo ve o sea cuando tú puedes a tu gremio si tú eres youtuber o también no estás comenzando a subir vídeos y tú puedes a tu gremio peleando se te hace normalmente muy poca persona le importa eso muy poca persona importa normalmente le gusta así estos reportes que estoy haciendo y chequeate la vista si todos bajas lo que hacía por ejemplo al inicio ponía solamente blackliss ahí contra el verso verso que sin nadie miraba esa huevada de peleas por eso no hacerlo así como reporte y te doy siete información también por ejemplo acá qué información de economía te puedo dar aquí en las nieblas nada yo creo que te lo dije o sea tú te vete vete ocho punto vete 5.2 5.1 7 plano no sé y vas a y así de buscando gente a quien a que matar un par de huevones 8.3 8.4 que se den duelo ya está tu luz mano otra forma de economía yo te podría hacerlo esa huevada a estar todo el día y revisando hasta encontrar un par de huevones que que se den ha sido el 8.3 8.4 qué aburrido nada lo que prefiero hacer otras cosas por ejemplo me he descargado lo que es star wars battlefront que es tan barato lo preso ahorita de steam 90% de descuento 70% 50 60 y tan barato me he comprado ahí varios 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 juegos por ejemplo duke nuken es un juego o duke nuken ya en español ya duke nuken es uno de los juegos así que empecé a jugarlo en el año 1999 qué buen juego carajo también lo he descargado también halo halo también lo he descargado puta qué bacán cuando estoy empezando a jugarlo qué chévere qué ché está barato está muy barato también star wars pero jedi knight academia o sea los antiguazos que a mí me gustan ahora no sé aunque lo una que no hay lo que no importa lo que es battlefront y hay no creo que ese gente jugando acá ahora yo no sé si debería subir tu objeto vídeo lo que como lo juega la verdad no sé el canal se llama libio para el games pero qué juego nada más sabe adiós nada más no joda eso para pagar si puede empezar con su pantalla también es todo lo que son esos campañas lo descargado ya incluso creo que ya tengo un vídeo ya hecho ya narrado que podría subirlo nuevamente o podría subirlo o activar no ponerle público de hecho fanpage bien chévere ya tengo ahí toda una una comunidad que la verdad comparada a la comunidad de ace con otras comunidades mando por dios mando en la comida leyes es es santa no es tan tóxica como la de la de alguien y la verdad mano aquí es que diga que no de alguien o la de todos estos son flores fantasías colorcitos ese está lo que está lo que pasa a menos que que seas un sordo que seas un ciego no creo lo que hagan la vista gorda casi siempre que te dé igual la vida o sea que te igual el juego ya podría hacer eso pero ya no creo que uno reporte el pique porque no creo que ya no recuerdo explique por qué no en este canal ha sido de contenidos y de economía así así contenidos esta receta así peleita sí 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 pero también de paso te puedo comentar alguna situación política algo que sucede en el mundo y etcétera y etcétera y se va agarrando los bufos por ejemplo este vídeo que estás viendo este último vídeo que sí este último vídeo es de hace no sé si ves que tengo menos de 400 millones no sé será de hace dos meses tres meses haciendo mi vaina mi vaina y cosita de me crafteo me acrarte sus por 55 vídeos de me acrarte o imagínate mano pasar de 90 millones a 400 casi 400 millones cuánta gente te hace salvo en tres meses muy poca pues y otro vídeo de crafteo que puedo subir y está pendiente ojo lo repito era de como un empezar a craftear de cero también o sea con solamente dos millones o un millón suficiente tranquilo creo que ya podrías empezar a seguir tranquilamente a subir de poquitos de a poquitos de economía cuando con el mercado negro tratando tiempos tier 6 pero antes tiene que plantear tier 4 obviamente para desbloquear lo que es tier 6 ya sé no está pendiente un vídeo de mini crafteo chiquito para recontra meganuevitos que eso tú lo podría compartir con cualquiera con cualquier tipo de que no evito de tu gremio listo mano y empieza ya a la tierra y hacer su economía su plata y que ya luego no está diciendo ay no tengo sexo imagínate que alguien diga no tiene sexo no tiene silver teniendo un h o un hq en un mapa tan privilegiado por ejemplo de zona negra por ejemplo no digo exactamente el gremio pues imagínate que alguien diga eso hay no tantas formas de craftear incluso puedes craftear lo que 5.3 hay cosas 5.3 que tú por ejemplo invierte solamente 120k la vendes en 300k 200k de profil loco ya subí ese vídeo también que está en una de las partes del mega crafteo lo he subido y como ahora tienes que verlo tú que quieres que te digan que exactamente está no te buscan lo que tienes que revisar lo que quieres todo fácil bueno gente entonces eso sería todo muchas gracias ya llegó hasta aquí te lo agradezco deja tu like suscríbete si no estás suscrito esta es mi forma de ser la manera de ser live empire ya ya te expliqué también en el anterior reporte cuál es la cómo nace el nombre de live empire creo que sí que no sé sería todo muchas gracias y recuerda te lo dijo live empire chau que no sé todo